Hola, hoy estaba reflexionando acerca de algo que nos ocurre muchas veces cuando nos dedicamos a la práctica de yoga, a la meditación, a la filosofía, a pensar básicamente. Cuando vemos que mucha gente reacciona a unos estímulos que nos resultan muy obvios y cómo vemos que las personas se mueven a partir de unos impulsos, unas propuestas que en el fondo nos damos cuenta cómo funciona y vemos que la gran mayoría de las personas no. Entonces muchas veces nos ponemos nerviosos, frustrados, no entendemos por qué no se dan cuenta de que eso está pasando. Y ocurre que cuando te dedicas a meditar, cuando te dedicas a la práctica de yoga, cuando te dedicas a la filosofía, al reiki, cuando te conectas con lo vibracional, una de las cosas que aprendes a hacer, a la metafísica, una de las cosas que aprendemos a hacer es a crear nuestro propio ámbito, nuestra propia mentalidad, a entrenar nuestra mente para obtener un estado diferente ante las cosas que pasan. Entonces, cuando hacemos esa práctica habitual, que la hacemos quizá día a día, o todas las semanas, un rato, lo que sea, con el tiempo vamos teniendo la posibilidad, por ejemplo, de apagar la tele, de no mirar ciertas cosas, pero también de crear nuestro propio ambiente interno para poder hacer lo que queremos. Entonces, cuando tenemos un impulso y sabemos cuál es nuestro propósito de vida, creamos un ambiente a nuestro alrededor, eligiendo qué cosas dejamos entrar, qué lecturas, con quién hablamos, qué música, qué programas de radio, de tele, qué no ver, qué si ver, qué contenido, y vamos creando un ambiente a nuestro alrededor que tenemos la capacidad de transformar a nuestra necesidad. Entonces, muchas veces nos vamos diferenciando, distanciando de lo que hace la gran mayoría de las personas, que no se plantean nada de todo esto, que no practican nada, que no se conectan con su parte espiritual, que no toman conciencia de que todo es vibración, de que todo es conciencia. Y detrás de esos mensajes hay un manejo, una manipulación, de personas que están trabajando para crear el ambiente que nosotros nos creamos a nosotros mismos. Entonces, si yo no tomo cartas en el asunto, el ambiente que me rodee puede ser de desesperación, de desesperanza, de miedo, puede ser apocalíptico, puede ser de escasez. Entonces, ¿por qué? Porque todos los mensajes que me llegan de afuera entrenan mi mente para eso. Si yo, en cambio, estoy entrenando mi mente para la abundancia, para la superación, para la trascendencia, desde un lugar creativo, de las emociones, etcétera, entonces voy a tener la posibilidad de crear un ambiente que yo mismo pueda sostener, soportar, que sea agradable y que pueda ayudarme a desarrollarme, a desarrollar mi propósito de vida. Entonces, lo que yo no haga para mí, la manera en la que yo no cree ese medio ambiente, lo va a crear otra persona. Y hay personas en el mundo que están especializadas en eso, porque así como lo puedo hacer yo, meditando, practicando cierta filosofía, etcétera, si yo tengo la intención de manipular a los otros, que yo no la tengo, y generalmente cuando uno conecta con la conciencia no tiene ningún interés en manipular a nadie, porque lo que cada uno de nosotros sabemos es que cada uno tiene su propio camino, y entonces lo que hacemos es alentar a cada uno a ser su mejor versión, a ser conscientes. Pero cuando yo quiero manipular al otro, no me interesa todo eso, y lo que sí espero es que haga lo que yo necesito para mis propios intereses. Entonces, la mayoría de las personas no se hacen cargo, no practican, no se conectan con su espiritualidad, y esa parte, ese ambiente, ese clima interior, lo crean otras personas, gente que está en distintas partes del mundo, trabajando para eso, con ingeniería social, que hace muchos años existe, muchas décadas que se viene trabajando en eso, para crear el medio ambiente necesario para que todos actuemos de una manera determinada, votando a determinado candidato, comprando determinadas cosas. teniendo determinadas conductas que favorecen el desarrollo de determinadas prácticas y empresas, etc. Y ese es el gran poder que están teniendo ahora las empresas y los grupos de seres que controlan, que es a partir de lo psicológico. Entonces, cuando nosotros conectamos con eso y hacemos esta situación personal para nosotros mismos, observamos cómo la gente tiene unas conductas que no entendemos cómo funcionan, porque lo que no terminamos de entender a veces, cosa que deberíamos hacer por compasión o lo que sea, es que las personas que no evolucionan, los seres que no toman cartas en el asunto en este sentido, son manipulados por otros, y esto funciona así. Lo importante es que si yo trabajo en eso, tenga un propósito de vida y sepa para qué quiero hacer lo que quiero, porque si no también estoy en un periodo de aprendizaje que también está bien, pero que no llego a entender del todo para qué tener ese clima, si solo para salvaguardarme o para desarrollarme como ser individual, para aportar mi mejor versión a la humanidad.